Esta noche Me levanto y prendo el televisor Y todo son malas noticias Quieren acabar con mi buen humor Yo lo cojo esa visión brisa Y aunque a medio mundo Me deba yo Hoy seguro me divierto Y me olvido de todo Esta noche quiero Que nada me parie Voy a dejarlo todo Me voy pa' la calle Esta noche quiero yo Morena buena Pa' soltarlo fiel Pa' olvidar las penas Pa' qué Pa' soltarlo fiel Quiero ponerme ready Pa' llegar al party Pa' sentirme happy Cama de mi party Súbelo, muebelo Ay, mire, hasta que pierdas Así tu amor Cosa no Con esa rosura Y aunque a medio mundo Me deba yo Hoy seguro me divierto Y me olvido de todo Así que esta noche quiero Que nada me parie Voy a dejarlo todo Me voy pa' la calle Y esta noche quiero yo Tomaré la buena Pa' soltarlo fiel Pa' olvidar las penas Súbelo, muebelo Súbelo, muebelo Ay, mire, hasta que pierdas Así tu amor Cosa no Súbelo, muebelo